A finales de marzo concluirán los trabajos que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el Centro de Mayores de Las Chapas. Una actuación muy demandada por sus usuarios que contarán con una superficie de 240 metros cuadrados tras una inversión de 300.000 euros. La instalación va a ser un salón grande, un bar, una sala para reuniones, un dentro, un servicio de minos válidos que no había y un servicio normal y un patio que va a quedar 3 o 4 metros, va a quedar un patio también para luz y aire y todo eso, muy bien, y una terracita afuera que también va a quedar muy bien. La alcaldesa que ha visitado este martes las obras ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno en este sentido. Recordemos que el municipio ha pasado de 4 a 10 centros de mayores que dan respuesta a las necesidades de este sector de la población tan activo. Una obra que desde hace mucho tiempo venían pidiendo en este caso el Centro de Mayores y hemos aprovechado para poder no solamente acondicionar y ampliar el propio Centro de Mayores sino además para mejorar los accesos de la guardería. Con lo cual es una obra que yo espero que pueda estar terminada en un par de meses. El compromiso es duplicar la capacidad y la extensión que tiene actualmente el Centro de Mayores. Saben que en los Centros de Mayores de todo el término municipal hemos hecho un esfuerzo, lo hemos duplicado. Este proyecto ha sido consensuado con los socios del centro que suman más de 450. También se ha mejorado el entorno de la guardería anexa a la instalación. Gracias por ver el video.